Hola. Hola. ¿Qué haces? Editando. Ok. ¿Podrías venir al café de la esquina? Quiero hablar contigo. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Ok. Como el proyecto de Kiss se pondrá en pausa, tengo que empezar a evaluar lo que haré internamente. Estoy súper nerviosa porque después de la presentación Brickle, Aileen estaba súper enojada. Los muebles para Brickle ya no están disponibles. Por eso teníamos que revisarlo por adelantado para evitar esto. Luego tuvimos la presentación de Kiss. ¿Puede alguien decirme qué pasó con nuestro techo? Vi. ¡Qué susto! ¿Te ha dicho algo? No. Esto es extraño. ¿Les ha dicho algo a ustedes? No. Usualmente cuando nos habla, nos dice, oigan chicas, quiero hablar con ustedes. Sí. Nos habla a todas. Nunca sabemos qué esperar de Aileen. De Aileen. Nos vemos.